Tres adolescentes de entre 15 y 16 años de edad y un adulto fueron asesinados este lunes 2 de abril en la finca San Vicente, en carretera antigua a Santa Ana. Los cuerpos fueron encontrados en parejas separados a una distancia de 50 metros. La hipótesis inicial de la fiscalía es que se trata de una purga de la pandilla MS-13. Las muertes fueron provocadas con arma blanca y había huellas de sangre en dirección a los cuerpos. Los tres menores de edad fueron identificados como Jefferson Ramírez, Manuel de Jesús Aguilar y Wilber Alexander López. Por otra parte, la PNC asegura que el adulto era el cabecilla de la estructura criminal.